16 de octubre, Día Mundial de la Alimentación, proclamado en 1979 por la Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, por sus siglas en inglés. Esta organización manifiesta la importancia que tiene la alimentación como derecho fundamental y cabe destacar que según informes presentados por la FAO en los años 2013, 2014 y 2015, Venezuela se ubicó entre las naciones del mundo que han cumplido los objetivos del milenio.